Ok, entró Ana Rosa ahora. Ok, hay otro que está descargando la aplicación que no sabe cómo es. Ok, 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 déjame decirle. Eh, si tiene, si tiene, eh, Gmail, a veces no se la, déjame decirle. Ok, si tienen el Gmail configurado en su celular, nada más tienen que entrar al correo y darle el link que automáticamente se entra, como Google Meet pertenece a las aplicaciones de Google y el Gmail también, entonces se linkea y entran de una vez y no le da problema, no tienen que instalar, no tienen que instalar la aplicación. Vamos a ver si se lo escuchan. Ana, saludo, ¿cómo estás? Ana. ¿Comenzamos con usted dedo? Vamos, porque estoy, de hecho, escribiéndole de manera individual, ahora ando me dice que entra en un momento porque está ahora mismo como haciendo algo, eh, con los demás, hay otro joven que él es, el correo de él es, creo que hopmade.es, es el que lo está descargando porque no, no tenía la aplicación y los demás, eh, le escribo, le llega, pero no han leído. Vale, quizá entró con un celular que esté registrado con Ana, pero tiene que ser otra persona porque es que en el grupo no tenemos a ninguna. Ana, no, está Esperanza, Isamán, Chery. Soy Esperanza, lo que pasa es que está iniciada la sesión de mi hermana, que Ana. Ah, qué esperanza, ya, ok. Está Esperanza. Bien, gracias a Dios. Qué bueno. Ok, entonces vamos a hacer lo siguiente, ¿a qué nivel del curso ustedes están? O sea, qué duda han tenido, qué inquietudes, qué problema que no han podido solucionar, vamos a ver, le voy a presentar aquí la plataforma y ustedes me van diciendo para él dándole respuesta a sus inquietudes y que puedan entre las actividades. Recuerden que hoy estamos a 13, el curso debe concluir el día 20 y pretendo que todo el mundo esté al día de aquí a allá, pero depende de ustedes. Entonces, aquí tengo el curso. De forma importante, ustedes díganme las dudas que han tenido en cuanto al desempeño del curso, una y la otra. Primero Eliana y después esperanza. Bueno, en mi caso que voy en la, estoy un poquito atrasada porque le comentaba que he tenido algunos inconvenientes. Me toca cargar la que es creo del 6 al 10. Ajá. Sí, o no, perdón, sí. Entonces, la que cargué anteriormente a esa, o no, en esa misma. Ajá. ¿Qué pasa? Se me fue tu audio. Se me fue tu audio, Eliana, Eliana, Eliana. Se me fue el audio. Ajá. No, no, no te escuché lo último que dijiste. Un momentito, un momentito. Ok. Ahora sí te escucho. Ahora me escucho. Sí. Sí, ahí te escucho. Lo último que dijiste. Ok. Les decía, mira, en la, ok, déjame, déjame iniciar otra vez porque como que me he perdido hasta yo un poco. Ok. En la tarea del 5 al 10, nos pide que hagamos una lista personalizada. Ajá. Y nos da, nos da los nombres. Ajá. Hay un total de nombres de 15 nombres. Ajá. Ajá. Y entonces, cuando la hice, hay una parte. Ajá. Hay una parte, cuando la hice. Hay una parte que dice, para dar, para dar color, se quedan tres nombres fuera, como si, como si lo estuviera haciendo en base a 12. Dice de la, de la, creo que de la de 8 hasta la 20. ¿Eso es para el formato condicional o para qué? Eso es para darle el color. Pero el color a las letras o al formato condicional. A las letras. Pero lo que pasa es que luego, en la próxima tarea. Ajá. Te escucho. Otra vez pide trabajar, pide trabajar con ese listado personalizado. Pero para hacer otras opciones. Pero entonces, para hacer otras opciones. Pero el que usted tiene ahí, es en base a 12 personas. Y el que tenemos es el que, los nombres que nos dio primero. En base a 15. A 15. O sea, hay tres nombres que están quedando fuera. Está bien. A lo en base a los dos. O día a los tres. Los otros tres. Ok. Yo te lo corría. Ok. Ok. Ya yo subí esa, en base a 15. O sea, que podría trabajar en base a los 15. Ok. Perfecto. No hay problema. Ok. Hasta ahí voy bien. Va bien. Gracias a Dios. Ok. Entonces ahí, ya. Esa es la que es del 5 al 10. Después yo abrí la de 6 al 10. En esa misma parte. En esa misma parte. En esa misma parte. Yo lo completé hasta, hasta, o sea, todo lo loco. Porque en la, en la, en la, el ejemplo que te decía al final. Ajá. Te veía todo sombrado. Ajá. Yo lo sombré todo. Ok. Está bien el problema. Eh, ¿qué otra? ¿Qué otra inquietud? ¿Qué otra inquietud? Dime. No he podido acceder a los videos. En ese caso. ¿En cuál video? En los del 6 al 10. Como que pone unos videos. Por eso yo no voy a poder bajarlo. Porque yo no trabajo en la computadora. Deja ver. Y no voy a poder ver el video. Porque tenía, tenía el, bloqueado el YouTube. Ah, la computadora tenía, bloqueado el Bluetooth. No era que había problema con el video. El YouTube, sí. Sí, el exacto. Ok. Pero tú lo puedes ver por el celular también. Eh, esperanza. Ok. Ok. Los videos tú lo puedes ver por el celular también. Si usted entra a la plataforma, le da a carga el video y lo visualiza de una vez por ahí. Y si no, me, 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 me avisa para mandártelo link para que lo vea directamente. Ok. Yo lo reviso esta noche. Eso fue lo que pensé. Ponerlo en el celular para revisarlo. Ahí lo va viendo el paso. Hace el resumen que tenga que hacer. Y hace las actividades. Ya. Ok. ¿Qué otra inquietud más ustedes tienen? Hasta el momento solo eso. Ok. Entonces, entonces. Déjame ver. Mira. Si ustedes se fijan, ahí. Usted está mirando mi pantalla, ¿verdad? ¿Eh? Sí. Ok. Sí, se ve. Bien. Entonces, si se fijan, ya la actividad que falta es una del 14 al 20. Pero yo no se la voy a hacer tan grande así. Le voy a reducir una cuantas cosas. La que crea que sea más prioritaria. Porque va relacionado con esto acá. Que va del 11 al 14. Esas son las presentaciones. Bueno. Son sencillas. O sea, la presentación lo que te dice aquí es como tú creas una presentación. Lo que tienes que tomar en cuenta. Y ya a partir de ahí lo que van a hacer es presentaciones en PowerPoint. Y práctica, práctica, práctica. Práctica sencilla. Que no es del otro mundo. Pero voy a ver lo más que se lo disminuyo para que puedan entonces hacerla. Y completar la actividad. Que sería entonces del 14 al día 20. Que tendrían seis días para concluir. Después, o sea, para darle tiempo a todos los demás. Le voy a activar toda la fecha de entrega para los que no han entregado hasta el día 20. A más tardar. Elian, tiene que hacer mi capión con el grupo. El que no entregue en esa fecha, entonces no va a poder superar la acción formativa. Cada acción formativa, cada unidad, módulo, cada módulo debe pasar con un mínimo de 60 puntos. Y están diseñados para que lo pasen súper sencillo. Porque tú, si se han fijado, está todo explicativo y muy sencillo. Si tienen algún inconveniente o algo que no entiendan, quizás sea muy leve y yo se lo explico de una vez. ¿Ok? ¿Entendido? Una pregunta. Enrique, por favor, me mande antes del 20. Por lo menos, ¿quién es? Ah, bueno, sí, 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 sí. No sé si puedo enviarme. Eso yo, por ejemplo, el fin de semana. Exacto, el fin de semana yo te estoy mandando una tabla de calificaciones de las unidades y te voy una escala de colaboración rojo, verde y naranja. Rojo, verde y amarillo. Rojo, el que ya tú sabes que está en etapa crítica. Amarillo el que puede completar y verde el que va bien. ¿Ok? Y ahí te va a dar cuenta a quién tiene que darle capié. Y de paso también, si quieres, le mando un correo a los que deben actualizarse para que puedan superar la actividad. Lo lamentable es que lleguen al final sin hacerlo. Te prometo que de aquí al día 14, mañana, de aquí al viernes, déjame ver, el viernes es muy tarde. Vamos a decir, de aquí a antes del viernes, yo te estoy mandando. No, el viernes estamos a 16. Está bien. Como de aquí al viernes, yo te estoy mandando el listado completo o la tabla de calificación para que, de esa manera, conjuntamente con lo que yo te mando y los correos, le demos calor a ver si ellos se activan. Ok. Luis Alberto, tú tienes duda. Una pregunta. Dime, Esperanza. Yo, el módulo anterior, del 5 al 10, creo que es que dice. Yo no pude participar, se me olvidó el foro. Ajá. Y cuando yo fui a participar, decía que ya no se puede. No, en el foro tú puedes participar como tú quieras. Ahí está el foro, lo está viendo. El del 5 al 10, sí, pero me decía que ya había terminado. Dame ver, dame ver. Cuando yo entré, me decía, mirálo ahí, eso. Dice, la fecha límite para publicar. Ah, ok. Dice, la fecha límite, por abajo te presentes. Pero no me aparece eso, añadir, no me aparece. Ah, no te aparece. Ok, eso te lo soluciono ahora mismo. Esperanza, espera. Esa te lo solucionada mismo, vamos a ver. Eh, disponibilidad. Ok, entonces, mira acá. Ahí debe aparecer, lo puse hasta el día 18. Ok. Ya, eso era lo que te faltaba, ahí. Sí, sí. Ok. Eh, Luis Alberto, saludo. Luis Alberto. Hola. ¿Cómo tú estás? Dime. ¿Qué hay de nuevo? Todo bien, Tom. Dime si tú tienes... Todo bien, Tom. Ok. ¿Tú no tienes ninguna inquietud, alguna problemática que haya presentado, algo que no entienda? Dime ahora que te pueda aclarar. Hasta ahora, vamos bien, hasta ahora. Ok, entonces te pido que revises las retroalimentaciones que yo haga en el curso de que corrijan las actividades por si hay alguna actividad que debes mejorar y reenviarla. Entonces, tenga la chance de hacerlo. Perfecto. Entonces, Elianni. Elianni. Lo que voy a hacer es que lo que hemos hablado, ustedes y yo hoy lo he grabado. Y lo voy a subir como retroalimentación de la videoconferencia. Así, el que no participó, tiene más o menos una idea de lo que se hizo. O quizás se le responda a algún tipo de cuestionante que tenga. Perfecto. Ah, perfecto. Yo tengo dos jóvenes que hasta el momento es que me está presentando el rol para entrar. Pero es el rol porque ellos, al parecer, no saben cómo hacerlo. Lo estoy guiando, pero no han podido. Ok. 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 Ok.